He visto entre los árboles tu pelo que jugaba con el viento De pronto un sentimiento se apodera de mi mente y eres tú El sol se ha levantado por el guante y el mar te está mirando desde el sur Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Te miro y de repente el horizonte es tan distante como tú Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, mi corazón. Una llena canción de amor Siempre ha sido así Tú por tu lado y yo por ti Corazón mágico Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti Corazón mágico Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así Tú por tu lado, yo por ti Corazón mágico Corazón, ¿qué le has hecho a mi corazón? Corazón, luna llena, canción de amor Corazón, luna llena, canción de amor La vida siempre ha sido así Hay algo en ella que me descontrola, que me vuelve loco, sin darme cuenta ni ha hecho otra persona y ya no me conozco. Será por culpa de ese cuerpo suyo, de curvas perfectas, que me provocan, me encelan, me engañan y hacen que me pierdan. Hay algo en ella nuevo, diferente, turbio y peligroso, serán sus ojos los abismos negros que no tienen fondo. Será el perfume que al andar desprende de su piel de cera, será mi mente que no la comprende pero la desea. Hay algo en ella que me da la vida, que no he descubierto, pero me da igual. Hay algo en ella que la hace distinta y que la prefiera entre las demás. No sé ni de dónde viene, ni sé para dónde va, sé que cuando no está cerca mío, todas las cosas van mal. Hay algo en ella que es como un bocado dulce y delicioso. Cuando la pruebas quieres repetirla, siempre sabe a poco. Después te atrapa y tiene el mismo efecto que una droga nueva. Que te hace daño, te enferma, te mata, pero nunca dejas. Hay algo en ella que me da la vida, que no he descubierto, pero me da igual. Hay algo en ella que la hace distinta y que la prefiera entre las demás. No sé ni de dónde viene, ni sé para dónde va, sé que cuando no está cerca mío, todas las cosas van mal. Nos fallaron dos palabras y sabernos perdonar, qué fácil era haber dicho lo siento. Pero nos sobraba orgullo y nos faltaba humildad. Y cuesta tanto esfuerzo ser el primero en hablar, que cuando uno se atreve es tarde y ya. Tarde ya. Tarde ya. Moverte a ver. Hoy daría media vida por volverte a ver. Y recopilar el tiempo que se me escapó Y decir lo siento una y otra vez No me sirve la razón si tú no estás Si no estás, volverte a ver Hoy daría cualquier cosa por volverte a ver Y aprendí a no querer tanto y a querer mejor Y a decidir lo siento amor Perdóname, no me sirve la razón si tú no estás Si no estás Nos fallaron dos palabras Y sabernos perdonar Qué fácil era haber dicho lo siento Son dos sencillas palabras fáciles de pronunciar Quien las dice primero suele ser Quien ama más y amar es darlo todo sin pedir Ni esperar Volverte a ver Hoy daría media vida por volverte a ver Y recopilar el tiempo que se me escapó Y decir lo siento una y otra vez No me sirve la razón si tú no estás Si no estás Volverte a ver Hoy daría cualquier cosa por volverte a ver Hoy daría cualquier cosa por volverte a ver Y aprendí a no querer tanto y a querer mejor Y a decir lo siento amor Y a decir lo siento amor Perdóname No me sirve la razón si tú no estás Si no estás Aquí Si no estás Aquí Aquí Si no estás Ahí Dispuso Después sus ojos Me miraron Con asombro Volvimos a besarnos Y acaricié sus pechos Tan jóvenes Tan blancos Y quemando como el fuego Un beso La culpa fue del primer beso Un beso El primer beso que le di Un beso La culpa fue del primer beso Un beso Del primer beso que le di Fue todo tan extraño Tan diferente y nuevo Que el amor De amor total y loco Amamos en silencio Abrazados uno al otro Beso La culpa fue del primer beso Un beso El primer beso que le di Un beso La culpa fue del primer beso Un beso El primer beso que le di Un beso La culpa fue del primer beso Un beso El primer beso que le di Van a dar las doce Y no para de nefar Ven conmigo al fuego Ven conmigo Que la noche es larga Y no la quiero malgastar Échame una mano Échame una mano Buen amigo Ella me ha dejado Cuando la quería más Se fue como el viento De la sierra Y esta es mi primera noche Buena en soledad Y érrame la pena Digo tierra Y quiero Esta noche quiero Brandy Para entrar en calor Que el invierno está arreciando Y me muero sin su amor Y lo que no cure el tiempo Lo dormirá el alcohol Vamos a brindar con Brandy Por favor Para entrar en calor Esta noche quiero Brandy Para entrar en calor Que el invierno está arreciando Yo tengo frío que el invierno está en calor Tgro Se te levantaré Que el invierno está Nueve Enhor yo ¡Suscríbete al canal! 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 Si el amor llama a tu puerta, que la encuentres siempre abierta, que mañana es otro día y Dios dirá. Y esa noche a tu vestido, hoy me quedaré contigo, y regálame una noche sin final. Quiero ser más que tu amigo, eso es todo lo que pido, y que tú me des una oportunidad. Si el amor llama a tu puerta, y no tienes quien te quiera, déjate querer un poco o nada más. Si te pidas de sorpresa, nunca pierdas la cabeza, el amor es la razón y la verdad. Si el amor llama a tu puerta, alegría porque es fiesta, y lo de él es sobre todo peorás. Desarrocha tu vestido, y felébralo contigo, y regálame una noche sin final. Quiero ser más que tu amigo, eso es todo lo que pido, y que tú me des una oportunidad. Si el amor llama a tu puerta, alegría porque es fiesta, y lo de él es sobre todo peorás. Desde que no te tengo conmigo, te sueño cada noche y te digo, que ahí donde te encuentres, y aire detrás de ti. Para ayudarte cuando es preciso, y por cambiarte el miedo y el frío, por otras sensaciones que te hagan ser feliz. Hoy he empezado a quererte otra vez, después de tanto tiempo, de haber vivido solo, y de echarte de menos. Hoy he empezado a quererte otra vez, te juro que no miento, y quiero darte todo, lo que nunca te dios. Desde que no te tengo conmigo, me queda tu recuerdo y confío, que me haga ser más fuerte, de lo que siempre fui. Desde que no te tengo conmigo, dejaste un espacio vacío, que no ha ocupado nadie, lo guardo para ti. Hoy he empezado a quererte otra vez, Hoy he empezado a quererte otra vez, Hoy he empezado a quererte otra vez, después de tanto tiempo. Hoy he empezado a quererte una vez, Hoy he empezado a quererte una vez, No, quiero darte todo lo que nunca... Gracias.